¡Tiencias tenantas en el área de alba, ojalá en las islas del avión! ¡Aprarse! ¡Vóta a ti! ¡Vóta a ti! ¡Vóta a ti, chabas! Vóta a ti, chabas! Vóta a ti, chabas! ¡Vóta a ti! ¡Vóta a ti! ¡Vóta a ti, chabas! ¡Vóta a ti! Váta a ti, chabas! ¡Gracias!